Ahora Holtz tiene pastillas como esta, son de plástico y te dan fabulosos premios. Busca la pastilla premiada en los tubos Holtz y gana al instante miles de premios en acción. Y ya hay ganadores en acción, como la señora Clara Hernández García que ganó un automodelo 97. Busca la pastilla premiada de Holtz y gana premios al instante.